Cachicanche. La libélula. La libélula. Chuspi. Chuspi, ¿ya saben qué significa? Pónganse chuspi. Chuspi significa mosca, mosca. ¿Y qué le decía el ratoncito a la vaca? El ratón le decía... No, la vaca, la vaca con... Primero le dice la vaca, se burla del ratón y le dice... Uchuichaya zaprachayo. Le dice chiquita con bigotes, dice. Y el ratón le contesta... Y el ratoncito le dice a la vaca, tú eres grandota y lechera, ¿no? Con mucha leche. No, tetona. Estamos hablando, amigos, de los animales. Ya saben. A propósito, hay culebritas que maman la teta de la vaca en la sierra. ¿Ah, sí? A eso le llaman machahuay. 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 Tenemos también las pequeñas, las lombrices. Lombrices. Ah, las lombrices. ¿Cómo decían? Liyuha. 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 Liyuha, así es. Liyuha, Liyuha. Liyuha es la lombriz de tierra. Y cucaracha, repasamos otra vez, ¿cómo se dice? La cucaracha. Apatara. Apatara. Apatara, la cucaracha. Uru es el gusano. Gusano en general. Ya saben, estamos hablando de animalitos para que vayan aprendiendo nuestras clases de quechua. Y ya nos vamos. Maestros, muchas gracias. Por siempre acompañarnos en estas clases de quechua. Ahí vamos con támaris. Chiririnká. Imanayazjapuarwariyankin. Eso. Mezay patapi. Chiririnká. Imanayazjapuarwariyankin. Ripu na itachum y acharanjankin. Guayunaytachum musiarjankin. Ripu na itachum y acharanjankin. Guayunaytachum musiarjankin. Muchas gracias mamita. Ahí estaba nuestra secuencia Aruna Siminchik aprendiendo quechua. Y ahora vamos a presentar un videoclip de un dúo consagrado. Ellos son los hermanos Gaitán Castro que nos traen Río Mantaro. Aplausos. 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 Y si se encuentra, ay caro cuesta, caro cuesta, poco durar ¿Dónde se lava mi Anañahui sus cabellos de oro fino? ¿Dónde se lava mi Anañahui sus cabellos de oro fino? Como gota de rocío entre flores de retama Como gota de rocío entre flores de retama Ella es la lluvia que riega mi alma, es mi esperanza, mi vida toda Ella es la lluvia que riega mi alma, es mi esperanza, mi vida toda Entre el follaje y la brisa, ambos juramos amarnos Sembrar de flores el campo y recorrer mundos libres No habrán barreras que impidan, nuestro amor es verdadero Nuestras almas son gemelas que nacieron para amarse